Bien, ya saben que el motivo de esta jornada es un encuentro sobre atención informal cuidando a las personas mayores en el hogar. Me acompaña a la mesa el doctor Julio Fermoso, especialista catedrático de Neurología de la Universidad de Salamanca, que fue rector de esta universidad y es un gran especialista en el terreno del tema que nos ocupa hoy. Y luego se nos unirá el doctor Pedro Gil y Gregorio, que es jefe de servicio de geriatría y gerontología y, por lo tanto, otro buen conocedor del tema que nos lleva a esta reunión. Como saben, hace unos meses se aprobó el proyecto Espacio Transfronterizo sobre el Envejecimiento y ese proyecto incluía el promover un centro virtual sobre el envejecimiento, que es lo que hoy en esta jornada o con esta jornada presentamos. Esta iniciativa está englobada en el programa operativo de cooperación transfronteriza España-Portugal, en el que trabajamos conjuntamente con el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias del Inserso, con la Asociación de Apoyo al Estudio de la Psicognosis en la Raya Central de Castelo Branco y con la Asociación Humanitaria de Docentes de Parkinson y Alzheimer del Alcalde. Y, además, tenemos el honor de que este programa cuenta con la colaboración y el apoyo de la Fundación Reina Sofía. Es evidente que una actuación de este tipo era obvia, simplemente estudiando los datos sociológicos. A principios del siglo pasado la expectativa media de vida estaba en los 35-40 años y solo un siglo después esa cifra se ha duplicado. Ahora sobrepasamos españoles y portugueses una expectativa media de vida de 80 años. Y el problema ahora es qué hacer con esa ampliación de la expectativa de vida, cómo conseguir que esa vida más larga sea, además, una vida de calidad. Y eso es lo que pretendemos estudiar, impulsar y tratar de encontrar soluciones en este proyecto y con este observatorio. Es decir, que diferentes especialistas amplíen su conocimiento sobre el fenómeno del envejecimiento. Y que a esos profesionales médicos, enfermeras clásicos que hacen su trabajo, como ustedes saben, la ciencia avanza a veces deprisa, a veces despacio, pero la sociedad, las personas no pueden esperar a conseguir o esperar que esos logros lleguen a resultados definitivos. Hay que sumar a esos profesionales otros que ayuden a identificar diferentes modelos de atención para todas aquellas personas que se ven afectadas por enfermedades asociadas al envejecimiento. Y una vertiente que a veces pasa desapercibida, pero que creo que es primordial, es cómo ayudamos a los cuidadores, que nos olvidamos a veces de esa situación tan difícil. El Centro Virtual sobre el Envejecimiento persigue el desarrollo de profesionales especializados en el envejecimiento de calidad, la investigación y la atención sociosanitaria, la puesta en marcha de prácticas innovadoras de calidad surgidas de la cooperación y el intercambio de conocimientos. Para ello, en este espacio encontrarán servicios virtuales y presenciales dedicados a la esperanza de vida, al tiempo de calidad y la generación de empleo especializado. Además, enmarcado en este Centro Virtual sobre el Envejecimiento y en colaboración con la Fundación Reina Sofía, queremos dar continuidad a la campaña de sensibilización social que, en apoyo de la investigación contra la enfermedad del Alzheimer, propotoniza la iniciativa Banco de Recuerdos, que ustedes ya habrán oído hablar de ella, que fue puesta en marcha, por su majestad, la Reina Sofía, con el apoyo de los grupos de comunicación españoles. A este banco cualquier persona pudo y podrá donar o apadrinar un recuerdo y hoy conviven en él los donados por gente anónima, por personas en las primeras fases de la enfermedad y por personajes conocidos. Es verdad que para la consecución de estos objetivos se precisa de un fuerte movimiento solidario. Esto es importante. Sin el apoyo de todos, esto no llegará a buen puerto. Apoyo y movimiento que permita la búsqueda de nuevos modelos de atención y el impulso de iniciativas que favorezcan la integración social de las personas mayores, específicamente de aquellas afectadas por alguna de las enfermedades asociadas al envejecimiento. Se trata, en fin, de lograr que lo que hoy es una percepción mayoritariamente particular y familiar pase a recibir una consideración social integrada. Nuestro proyecto pretende no solo contribuir a la formación y perfeccionamiento de profesionales cualificados y realizar un asesoramiento científico, técnico y cultural a la sociedad, sino también contribuir a la mejora de la calidad de vida en comunidad. Si lo logramos, podremos decir con orgullo que este centro contribuye al bienestar social. Muchas gracias. Gracias.